Justin tuvo un fin de semana sorprendente. Ahora que es lunes por la mañana, él quiere llevar esta buena vibra a la oficina y sorprender a sus compañeros de trabajo con donas. El problema es que los dulces no es lo único que él está por compartir. Justin no lo sabe, pero él se contagió de un germen en un concierto la semana pasada. Ahora él roció su caja de donas, sus manos y la puerta de la oficina con esos gérmenes. En tiempo real, mientras Justin da los buenos días a John y Ashley toma su dona favorita, una Boston crema, esos gérmenes tomaron un viaje hacia dos nuevos huéspedes, al frotar sus ojos y al tragar. Ya pasaron la puerta de entrada del humano y están listos para hacer su trabajo de enfermar a las personas. Un poco más tarde, Jorge llega con el correo. Justin le ofrece una dona y al sentir un cosquillo en su garganta, gira su cabeza para toser. Justin le dice adiós a George y deja más gérmenes a su paso. George comienza a hacer sus entregas y, como pueden apreciar, no hay un devuélvase el remitente para aquello que Justin ha dejado a su paso. Todo lo que se necesita es tocar el correo contaminado con los gérmenes y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos para que la persona quede infectada. Cuando llega el momento de terminar el día, Ashley lleva la infección hasta el tren. Ella no se ha lavado las manos en horas. Los gérmenes que cubren sus manos hacen una breve parada en la barra para sujetarse antes de encontrar un hogar en unas manos nuevas. Unos cuantos vagones más adelante, Justin tose de nuevo. En estos espacios cerrados, estas son malas noticias. Él y sus compañeros de viaje salen del tren y se dirigen hacia sus hogares. La propagación continúa. Pero, ¿qué pasaría si la mañana de Justin hubiera sido de esta manera? Estornudar en el codo y luego utilizar desinfectante de manos para estar seguros. Toser en un pañuelo y hacer un buen trabajo al desecharlo y lavarse las manos. Los compañeros de trabajo no tocan sus ojos, narices ni bocas en ningún caso. Al seguir estos pasos, los gérmenes de Justin podían permanecer alejados y desacelerar el ritmo de los contagios.